Ausencias es el resultado de la investigación experimental entre la gráfica y los materiales cerámicos del artista plástico Roberto González. La exposición trata de una serie de objetos cerámicos grabados, integrados en dos instalaciones. En ellos se fusiona la textura del grabado tradicional y la humedad del barro, dos técnicas que han estado presentes en la producción artística de su creador desde sus años de estudiante. Tras tomar un curso con la reconocida artista visual Carla Ripey y una estancia en el Centro de Artes de Guanajuato, estas piezas bitridimensionales han sido trabajadas desde la memoria y la ausencia física de las geografías que su autor ha habitado. Considerado un migrante dentro y fuera del país, los espacios habitados se vuelven momentos significativos que convierten los recuerdos en imágenes, visitas fugaces al pasado, ausencias en las que transita en segundos a través del tiempo y la memoria, una exposición que no te puedes perder en el Jardín de las Esculturas, con imágenes de Esteban Pérez para Vuelve a la Vida, Samantha Martínez. Amigos, ¿qué les parece esta opción? También el Jardín de las Esculturas por sí solo es increíble, es un lugar en donde se fusiona el arte y la naturaleza, pero nosotros pues por el momento aquí está la invitación y nos vamos a mover porque ya está apretando bastante el agua, así que para la gente que va a salir de su casita, tráigase el paraguas porque ya está apretando la lluvia. ¡Gracias!